Pregunto, porque yo hace rato que no te veo, después vino la pandemia y bueno, yo desaparecí. Sí, sí. Para los autódromos, pero veo que estás con una categoría. Sí, 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 TC 2000 Platense. Ajá. Son acá de, son de Nuel Barrio, de acá de Quilmes, Hernán y Omar Zavala. Oscar Herrera, el equipo, dos doye 1500 y una cupeta 1. Es el viejo TC 2000 de los 80. Claro, claro, claro. Ellos habían empezado en el cuarto de milla igual, conmigo. En el 2012 habían arrancado, tienen dos Falcon también y bueno, después se fueron a lo que es la categoría. Claro, yo en esa época, lo voy a repetir. En esa época vivía muy drogado. Claro, portate bien. No pasa nada, no pasa nada, eso. Esa parte la borramos, no, están vivos, ¿no? No podemos borrar nada. Bueno, no importa. Ya, te digo, ¿qué auto anda mejor de los tres? ¿Entre nosotros? No, los tres andan bien, pero bueno, últimamente este año pelea el campeonato Omar y el año pasado salió subcampeón Hernán, el hermano. Estuvimos ahí a unos puntitos del campeonato. Ahora estamos en cuarto lugar, pero se definen la última fecha. Pero bien, estamos bien. Y se ve que les gustó. Sí, 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 sí. Están corriendo a la categoría, la verdad le está yendo bien. Lo que pasa es que hay que amoldarse, no a la categoría. No es lo mismo bajarse el cuarto de milla y un circuito, ¿no? Le costó cuatro años amoldarse, ahora ya están bien, ya están. Sí, claro. A mí me da el auto, no, no. Y yo no doblo, ¿eh? Yo sigo derecho. Claro. Una recta. Una recta. ¿Sabés qué voy a hacer? Voy a aprovechar y a leer los mensajes de ayer. Dale, dale. ¿Qué tal los mensajes de ayer? Che, las puteadas, borrán. Las puteadas, ¿no? Sí, te escucho. ¿Las puteadas, no? No, puteadas, no. No, puteadas. Eh, mejor dicho, las leo, pero no las digo. Dale, dale. Ariel Simone dice, no, no, buenas noches. Ariel Simone de Firmás, Santa Fe. Este, Walter Izquierda dijo, buenas noches, no, no, saludo. Pablo Traini, no, no, querido. Silvio Albornoz, buenas noches, no, no. Abrazo enorme de campana. Y ahí hay otro par de mensajes. Fabián Díez, buenas noches, no, no. Fabián Díez. Dice, Pablo Traini, ni. Tranqui, no, no, ya va a salir joya el programa, esperá, esperamos tranqui. Sí, bueno, fue, fue todo un tema, este, del tema de la, como de la tecnología. Sí, sí, sí. Eh, estamos todos, dijo Silvio Albornoz, y buenas tardes, no, no, Fito, saludos desde San Luis, eh, Pablo Traini. Que no, Pablo Traini, no me acuerdo en qué fecha lo tengo, pero va a estar con nosotros, y vamos a hablar con él. Bien, bien, bien. Este, decime, Fito, ¿la familia bien? Bien, todos bien, por suerte, siempre acá, unido, vos sabés cómo soy yo, familiero. Sí. Así que, iba a contar la anécdota cuando nos conocimos, 2016, creo, en el Alves, la fecha Schneider Competición, que se me desarmó una rueda. En la recta, en la recta, y vos dijiste, ¿quién es este loco? decías vos. Yo me acuerdo, ¿sabés qué? Yo me acuerdo. Me acuerdo que un día en Wilde, te vi que estabas sacando el tren trasero. El diferencial. Así, para tu casa, te viniste con otro tren trasero. Y corrí, sí, corrí la clase 4, sí. ¡Bup! He cambiado metal en Wilde, metal, caja, diferencial. Yo le decía a Wilde si me dejaban poner ahí un puestito, para laburar ahí directamente. A hacer una cosa. Claro. Qué grande, qué grande, sí. Así que, bueno, y se te dio por eso de... Y para ir a correr, ¿corren en La Plata, corren acá en el Galvez? En Dolores, en cualquier lado, donde hay fecha, bueno, se tienen que trasladar. ¿Y viajan? ¿En qué viajan? Y tienen casa rodante, tienen trailers, tienen un camión con acoplado donde suben los autos. Así que, bien, bien armadito. Bien, bien, bien. ¿Tienen lugar para dormir? ¿Todo? Todos, todos, todos. Tenemos aire acondicionado, televisión. Estamos bien, estamos bien. ¡Mirá qué bien! Estamos bien armadito. ¡Qué bien, eh! Aparte se disfruta eso. Sí, 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 porque además somos un grupo de amigos, ¿viste? Más que nada. Son amigos de la infancia. Yo era un medio recelo porque como estoy en el cuarto de milla, me costaba, ¿viste? Ir con ellos. Y, bueno, después de la pandemia, bueno, arranqué con ellos y, bueno, ahora ya estoy ahí con el equipo. Pero, bueno, igual lo mío siempre fue el cuarto de milla, ¿no? Igual no abandono lo mío porque yo ya terminé el motor, ahora tengo que ir al rolo y, bueno, vuelvo en la fecha. Quizá no peleo un campeonato como peleaba antes, o un campeonato sí, el otro no, o los viejos campeonatos que eran 19 fechas, que era todo corrido. Pero sí, voy a correr, por supuesto. Ya tengo todo armado el auto, así que tengo que ir al rolo y, bueno, ya iré una fecha antes. Seguramente voy a ver quién está primero en el campeonato en 300 libres para ir a arruinarle la fiesta, como hago siempre. Como venía antes en la 3 y la 4, no, viene Fito. Le digo, che, ¿quién está primero? Digo, aquel, bueno, ahí se voy. ¡Re maldito! No, no, estoy jodiendo, estoy jodiendo. No, yo voy, doy una mano, viste, a algún amigo. Viste, vos sabés cómo soy. Vos sabés cómo soy. Tengo más respuestas para los demás que para mí. Como siempre, así mismo conocí un millón de amigos en todos los autónomos. La verdad que no, no, no me puedo quejar. Amigos, pero amigo, amigo, ¿eh? Que compartimos un asado, un cumpleaños. La verdad que el ambiente del cuarto de milla para mí es todo. Yo me críe en el cuarto de milla. Para mí es todo. No solamente 300, ¿eh? Voy un domingo, voy al pico, voy al galbe, vos sabés. El loco. El día de la madre, fecha de aniversario casado. Yo me voy, estoy loco. Todos me dicen, vos estás loco, pibes. Pero tu señora te acompaña. Sí, 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 sí. Y los pibes, los pibes. Cuando voy a galbe siempre fui con los pibes. Los dos, mis hijos. Siempre los dos largadores. Igual el mayor me caga pedo. No, largaba ración tanto, tenés que hacer esto, aquello. Sabe más que yo. Mirá, qué bien. Eso está bueno. Y él no se anima a correr todavía. No, no, no le gusta. No, no, no le llama. No, no le llama, viste. Quizá el más chico se vaya a alargar, viste. Pero el más grande está con las matemáticas. Me saca los números. Yo cuando agarré esa fecha en Schneider competición, yo gané por dos milésimas. Yo pensé que había perdido cuando se me desarmó la rueda. Sí. Me pasó. Estaba corriendo con una GTX con Turbo. Uy, no me puedo acordar a este amigo. Y para mí había perdido, viste. Y él venía corriendo y decía, yo me quedé en el fondo tirado si se me desarmó el auto. Y él me decía, no, largaste en tanto ración, tanto número, viste. Yo voy y le doy la pata al fondo y bueno, a veces me caigo. No, a veces no. Millones de veces me he caído. No, 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 no. Pará. No, no, no. Tenía Churrolet 400 siempre. Mármol. Ahí está, mármol. ¡Má, má! Con mármol corrimos la final. Con mármol. A cara de perro los dos. Ahí dice un... Lo estoy creciendo yo acá, más. Decime quién es nomás. No me lo escribas. Fito me solucionó el problemita... Ah, varones. Mirá, dice, Fito me solucionó un problemita en la boba. En pista con la Chevy. Verde, tempestad. Ah, sí. Tenía un problema de corriente en la bomba de Nasta. Es Wilde, un capo. Era una bomba de Nasta. Sí, sí, sí. Sí, viste cómo es la historia. No, no, no. Es así millones de veces. Millones de veces. ¿Qué pasa? Yo he ido a romper millones de cosas. Y cuando viene alguien y te da una mano, es lo mejor que te puede pasar. Por eso siempre fuimos así. Yo, mis hijos, todos fuimos así. Vamos a brindar todo. Yo cuando laburaba con la guruda en Wilde, ¿qué es lo que no tenía? Pa, el liere, distribuidores, burro. Lo que busqué, caja. Cargaba de todo. Porque si no se me rompía a mí, alguien se lo iba a romper, olvidate. Qué grande. Acá dice Kike Priga. Saludos para todos. Saludos, Kiki Nono. Qué grande, Kike. Qué grande, Kike. ¿Cómo andas esos bichos, eh? Felicitaciones, Kike. Anda, anda. Anda, Kike. El otro, el lunes pasado lo tuve aquí, que tuvimos una linda nota, hicimos con Kike. Anda, un fenómeno, un fenómeno. Sí, muy buen tipo. Y además la movida que hizo con el quilombo de los trailers, se movió de él. Eso hay que valorar, todos tenemos que valorar eso. Hay un tipo que se puso firme, porque si no, no había trailer para nadie. Pero, pero, inclusive, inclusive lo dijo en la nota que hasta lo llegaron a amenazar. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué hacemos? Lo que tienen son Ale o Cuarto de Milla no podemos ir a correr más. Claro. Es un tema. Que parara la mano, lo amenazaron. La verdad que... Cuidate. Cuidate. Kike, para mí, un ídolo. Además, bueno, todos sabemos lo que arma y lo que anda. Así que, bueno. De mi humilde preparador, voy y corro. No puedo, ¿viste? Y vos sabés, no, no, todo mío, todo pulmón. ¿Viste? Trato de estar cuando puedo estar y bueno, qué sé yo. Antes se podía, ahora está complicado para muchos. Me acuerdo una de las primeras charlas que tuvimos que vos me decías que fentejabas tu cumpleaños en Wilde y hacías un lechón. Sí, 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 sí. Mirá, toda mi familia se pagaba la entrada y se venía a Wilde a seguirme a mí porque yo de acá, del Wilde, no me movía. Vamos a festejar el cumpleaños. Síganme, entonces, si quieren. ¿Viste? Y gracias a Dios por esa fecha que corrí en mi cumpleaños, justo en 19 de noviembre, gané la fecha. ¿Viste? Cosa de loco. Cosa de loco. No lo podía creer. Qué grande. ¿De qué son? ¿De Scorpio o no? No sé, de Scorpiano. Sí, sí. Ah, sí. Yo también. Scorpiano. Oh, estamos todos locos con los Scorpianos. No, no. Como lo que yo hago. Amigos, atrás tuyo. No podés abandonar a veces, ¿viste? Y cuando ganás es una fiesta interminable. Olvidate. Además, lo que más me gusta a mí es comer un asado, tomar un fernet, como te digo siempre, unos mates, compartir charlas. Es como ir al psicólogo, una fecha más o menos. Sí, sí. Comentale a la gente que, porque esto después yo lo voy a poner en un podcast. Sale. Que sale por... Hoy no me salen las palabras. Por Spotify, por Spotify. Por Spotify, bien. Esta nota la voy a poner también. Bien. Entonces, hay gente que no te conoce. Sí, 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 sí. Contale. No conoces. ¿Cómo se conocieron con tu señora? Mirá, nos conocimos. Ah, te gusta esa historia, ¿eh? Te gusta, ¿eh? Como en casa ahí siempre. Bueno, yo empiezo. Yo tuve un accidente a los 18 años, un feo accidente. Me rompí cadera, pierna, pelvis, hasta el tobillo, todo. Bueno, menos la cara, nada. Tenía muy poca posibilidad para caminar, me operaron dos veces. Yeso, como digo yo, escote en B, todo el cuerpo completo, la momia. Y mi señora me conoció con el segundo yeso. Sin poca perspectiva, porque en segunda operación no se sabía si iba a caminar, cómo iba a quedar. Me sacaron costillas para reconstruirme la cadera, con tornillos. Y bueno, había que ver cómo quedaba. Así que bueno, con el segundo yeso la conocí por un amigo mío, le mando un abrazo a Roque Lescano, que venía a tomar unas mates y trajo una amiga, que la conocí yo. Y bueno, ahí la conocí, la invité a tomar mate. Nunca, no me levantaba. Se iba a trabajar y un día le digo a mi vieja, andá a la feria. Le digo, hay una feria cerca. Y comprame el jogging más grande que haya, le digo. ¿Para qué querés, no? Me voy a levantar. Así, bueno, me compré un jogging, me puse el jogging, el pantalón. Mi vieja peticita, me tuve que levantar de la cama con el yeso. 350 kilos, ¿no? Una muleta en la pared y otra en la cama. Y así, pum, 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 me paré. Bueno, listo. Mareado, me quedé ahí un rato. Imaginá, un año y ocho meses sin caminar. Bueno. Empecé a caminar, bueno, llegué hasta la puerta. Le digo, mi mamá tiene un montón de rosas, ¿no? Le digo, cortame un par de rosas. No, mi rosa, hijo. No, dámela, rosa, dale. ¿Qué querés hacer? Dame la rosa. Bueno, me paré en la vereda porque pasaba por mi vereda del trabajo, ¿no? Así que me paré por la vereda. ¿Cuándo me veo parado? ¿Qué haces acá? Le digo, ¿querés ser mi novia? Le digo. Así que le dije, lástima. Ya vamos a hacer 30 años de lástima ya. Bueno, desde ahí no se paró más. Me sacaron el yeso, fui a rehabilitación y, bueno, cambió por eso el 73. Por mí y por el auto. El auto también es el 73, el rengo. ¿En dónde te reconstruyeron todo eso que hicieron con las costillas y todo eso? En el hospital de Quilmes. En el hospital de Quilmes. La verdad hicieron un laburo. En el hospital de Quilmes lo hicieron. Qué grave, loco. Qué bueno. Un laburo. Estuvo 6 horas 40 minutos la operación para la reconstrucción. Y le digo, bueno, cuando me cremen que se queden con las chapas. Digo, no, no. Simbólicamente. No, yo voy a agarrar a todos los viejos de la chichada y que en vez de que te cremen que te lleven un desarmadero. Claro. Para sacar las piezas. Bueno, esa es mi historia. Y bueno, de ahí empecé con una muleta un tiempo. Empecé a trabajar sentado, parado, como podía. Empecé a trabajar de remit con un auto prestado. Porque cuando tuve el accidente tenía taller, pero lo perdí todo en dos años. Lo perdí todo. Se vendió todo. Y la empecé a remar. A remar, a remar. Y bueno, laburando, siempre laburando hasta que me pude soltar. Empecé a recaminar mejor. Y bueno, me hice la casa, me hice el taller. Tuve mis hijos. Y bueno, mi idea era que cuando termine voy a correr cuarto de milla. Otra vez, decía yo. Soy, cuando se me pone una idea en la cabeza, vamos para adelante. Pero bueno, esos fueron mis comienzos. Sos un ejemplo, Fito. Sos un ejemplo de perseverancia, de ir para adelante. Y mirá, ayer, con el tema de que no pudimos hacer el programa, yo optaba que me puteaba a mí mismo. Y vos me diste una inversión de optimismo. No, 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 no creo que te haga problema. No pasa nada. Como digo yo, lo mejor está por venir, digo siempre. Claro. Olvidate. Claro, pero la verdad que es envidiable y es agradecida la buena onda que tirás. La verdad, se agradece porque hay tipos que son mala onda, ¿viste? Sí, sí, sí. Y todo bien. ¿Te acordás que tuvimos una charla en el autónomo, que vos estabas bajoneado, estabas peleado con una persona? ¿Te acordás? Y tuvimos una charla y yo soy transparente. Yo creo que yo tuve una segunda oportunidad, que muchos no la tienen. Estoy acá, pude formar una familia. Que puedo caminar tranquilamente, podía haber quedado en silla de ruedas. Así que mi día a día es pum para arriba, con una sonrisa. Como que estoy prestado, ¿no? No, no. Así que hay que disfrutar hasta el último día. Totalmente. Totalmente, Ficto. La verdad que sí, es impresionante. Y es loable lo que haces y lo que transmitís. Y lo hable el trabajo de tu señora y el bancarte y estar ahí al lado y dándole con todo. Que hace las berenjenas, que hace los injertos con los cactus. Yo nací en el Facebook, ¿eh? No, ella está siempre a full, está siempre a full. Los primeros años no te digo que han sido fácil, porque era todo cuesta arriba, ¿no? Pero bueno, el optimismo siempre estuvo, las ganas siempre van a estar. Yo a veces hablo con pibes, ¿viste? Que tienen accidentes, tienen problemas. Y a veces le cuento mi historia, ¿viste? Y como que le doy un empujoncito, ¿viste? Y a veces la vida te golpea, te golpea. Y tenés que ponerle otra mejilla, como se dice. La tenés que pelear, nada es fácil, nada es fácil. Tengo mucha gente que ha perdido, en el tema de la pandemia, lamentablemente ha perdido seres queridos, se han bajoneado. ¿Qué sé yo? Hay cosas que te golpean, pero bueno, estamos en la vida para pelearla, no es nada fácil. Pero bueno, es así, es la ley de la vida. Totalmente, totalmente, totalmente. Yo, la verdad que me dijiste, ¿cómo te gusta hurgar? No, no es que me gusta hurgar. A mí lo que me gusta es que vos cuentes, porque esa historia es muy rica. Es muy rica en afecto, en fuerza, en energía positiva para salir adelante. Podías haberte entregado y quedarte tirado de la cama y quedarte ahí. Sí, 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 sí. Bueno, ahí la mando un saludo a mi vieja, que es todo para mí. Es todo. Se bancó todo, estuvo conmigo en todo momento. Por eso siempre la admiro, la admiro. Una mujer, la verdad. Delia Aquino, mi vieja. La mando un saludo enorme. Ella me sacó adelante, me dijo, loco, le digo, vamos para adelante. No mirás para atrás, mirá para adelante siempre. Y es lo que hice siempre. Yo, la verdad, mi vieja es todo. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Me la quiero un montón. Vas a ver que siempre hago un asado, un cumpleaños, un brindis. Siempre estamos juntos. La voy a disfrutar hasta el último día de su vida. La voy a estar abrazada. Seguramente. ¿Vive ahí con ustedes, cerca? Sí, vive adelante. Ya yo tengo el taller al costafo. ¡Ah, mirá! ¡Ah, bárbaro! Se ven todos los días. Claro. Como digo yo siempre, cuando uno tiene un ser querido, agarralo a los besos. Decirle, tú quiero. No tengas el resentimiento, esa peleita tonta. Que después cuando se van, lamentablemente te queda esa cosa. Sí. ¿Entendés? No es justo. ¡Qué sabio! ¡Qué sabio! Que sospito. La verdad, la verdad que esto me demuestra que no hace falta ir a la facultad para aprender lo que es la vida y para aprender a vivir. La verdad es así. Es increíble. ¿Cuánta razón tenés? Sí, sí, sí. Volviendo atrás, cuando empezaste a correr el cuarto de milla, ¿con qué auto corrías? Antes con el Torino, cuando empecé en la época del 2010, 2012, ya con el Falcon. Y bueno, ahí encontré la camada de Pedro Spindola, Benítez, Leo Spil, qué sé yo, Faila, todas las camadas viejas. Bueno, que todavía muchos están corriendo. Sí, 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 pero bueno, amigos de fierro, olvídate. Y yo ya iba con... Sí. Prócedes, son todos prócedes. No, 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 olvídate ya, viste, pero batalla. Estamos hablando de campeonato de 31 autos. O sea, había 31 autos en la pista compitiendo, era una cosa de loco. Que no sé si en algún momento se va a poder ver, volver a ver, pero batalla. O campeonato de 19 fechas corríamos, arrancábamos, qué sé yo, febrero, marzo y terminamos fin de año. Fecha y fecha y dale, y dale. Así que... Y yo salí, no salí campeón nunca, salí tercero y segundo, pero lo festejé como el campeonato de mi vida. ¿Entendés? No hacía falta, con estar ahí corriendo, para mí fue el campeonato de mi vida. Tengo los trofeos ahí, las copas. Después, bueno, fui un iluminado que, como te digo, un 25 de febrero, el día de mi aniversario, o el día de la madre, he traído un trofeo. He pasado, compré un ramo de rosa y le dejaba toda la plata adentro, por supuesto. Quería más la plata que la rosa, ¿no? Le dejaba todo adentro y le decía, toma. Porque era una victoria personal para mí, ¿entendés? Claro. Escuchame, he ido con mi amigo Beto Jiménez, llevamos para el patio y la inscripción, ¿no? Teníamos plata, ¿eh? Con la bujía quemada en la cocina, la nasta justa, ¿viste? Y capaz que esa fecha ganás y es... Hacés historia, una historia personal, ¿entendés? Siempre encuentro, ¿viste? Que al día de mañana que tenga nieto, va a decir, vení que te voy a contar algo, ¿entendés? Como cuando vengo a Schneider con una rueda menos. Yo para mí había perdido. Y contásela, y contásela, porque todo el mundo piensa que el cuarto de milla es tener mucha plata y correr y... No, no, no. Voy a contar una cosa que Pedro Espíndola me va a querer matar cuando... Lo voy a contar porque Pedro Espíndola no me habló nunca más, no me llamó nunca más. Está ofendido. No. Pedro Espíndola siempre estaba ahí con el Chevrolet y... Iba para que lo anotaran y qué sé yo. Y todo el mundo le daba a nasta para que corra. Sí, es cierto, es cierto. Y un día... Llega a la final y se queda sin nasta. Sin nasta, sí. Seguro le lleva a nasta y le llevó a nasta especial. Sí. El asunto que... Porque si hay un tipo que la tiene clara... Es Pedro. Es Pedro con... Olvidarte. La distancia donde frenaron de... Y él decía, yo lo acelero y yo sé que agotó el número. Pero bueno... Sí, sí. Claro, como la nasta estaba buena... Se casó el tiempo. Se cayó del tiempo. Se fue a los chapazos. Sí. Olvidate. Olvidate. Nada con Pedro tenemos acá la anécdota. Hemos corrido una semifinal y él tenía taco de madera bajo el elástico. ¿Viste? Y lo paso y vuela un taco de madera por el parabrisas. Siempre nos cortamos. Digo, ¿qué pasó acá? Digo yo, ¿viste? Doy la vuelta y tengo un video que lo grabé. Mirá. No GoPro. Tenía un Nokia con un... ¿Cómo es? Soporte GPS. Tenía el celular ahí grabando. Y grabé la tirada. Y después lo grabó a Pedro bajando del auto agarrando un taco de madera. Y yo le digo esto. No quería que le gane. Y me tiró con el taco. Y siempre lo cargo, ¿viste? Le digo, no, que te gané y me te enojaste. Le digo, sí, se me desarmó el auto, me quedo acostado. Le digo, ¿cómo vas a tener un taco de madera abajo? Estás loco, le decía yo. No, no, no. Es uno de los tipos que extraño y que aprecio mucho. Acá Sánchez Potenciación dice, hola, no, no, querido, excelente charla. Oscar Rera, vamos, Fito. Oscar Rera, ahí están los pibes. Excelente piloto, Tobus. Excelente piloto. No sabe, llamame por teléfono, pasale por privado el teléfono, que me llamen, que yo lo voy a decir. No, no, no. Bueno, un placer. O Zeta es. Claro, Omar y Hernán Zavala. Por eso, Oscar Rera. Ah, Hernán y Omar Zavala. Ahí está. Ahí está. Qué lindo, qué lindo que esté la gente siguiendo la charla esta. Que es, como siempre digo, una charla informal. Hablamos de cuatro hijos, hablamos de la familia, hablamos de todo. A los perros, ya escuché que los, que los, los callaron. No quiero pensar que se lo van a comer al disco esta noche. Escuchame, no, no, 11 perros y 10 gatos tenemos. 11 perros, escuchame. Y 10 gatos. Sí. Que no haya un perro perdido en el barrio, porque chau, van a ser 12. Van a ser 12. Y comen todo. Comen todo. Tenemos cuatro, cuatro de Wilde tenemos, que estaban tirados hoy en Wilde. Mirá, pobrecín. Van acá. No, siempre se venían conmigo en la grúa. No, no tenían la grúa. Sí. No, y mi señora es peor que yo. No, es peor que yo. No, acá es una gran familia. Tenemos un presupuesto enorme en comida. Sí, compramos las bolsas de comida para gatos y las bolsas para los perros. Comen mejor que yo. No, no. Sí, sí, sí. Mi gato, mi gato, que está captado, y como está captado, tiene que comer una comida especial. Especial, sí, sí. Porque si no se le tapa la uretra y no pueden orinar. Claro, es comida urinaria. Sí. 1.500 mangos al kilo, vale. Sí. Yo no como milanesa. No, no, no. Bueno, ¿qué va a hacer el amor a los animales? Se lo merecen. Son bichos que se hacen querer y todas esas cosas que uno se pone contento de poder darle eso. Decime, dentro de todo esto, ¿qué te enoja a vos? Qué me enoja, a ver, qué me enoja. Algo te tiene que enojar. Algo complicado, qué sé yo, las injusticias. Qué sé yo, o algo que, ponele que vaya a Mawilde y algún muchacho tiene el auto roto y tiene que entrar a la pista y el que está en la pista se vaya. Eso me indigna, eso me indigna, eso me indigna porque el muchacho está tratando de poner corazón, la gana, la pasión para ponerlo en la pista y que vos no le des la tirada cuando está llegando. Eso, ay Dios, eso lo he visto, me ha pasado a mí, me ha pasado a mí, no dije nada, porque después, bueno, la próxima fecha le tocó ponerse al lado mío, le gané, no voy a dar nombre porque no soy rencoroso. Pero no, indigna, porque uno le pone mucha gana, por ahí llega con lo justo, con el auto, con falla, arreglándolo en el autódromo. Querés ponerlo en la pista y corré, viste. Y que por ganar la tirada, sacar el auto de la pista porque te pasaste los cinco minutos, no sé yo, es lo único que no puede llegar a indignar, lo demás no, 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 la verdad no, no estoy, en esta etapa de mi vida ya no me enoja nada, ya lo tomo, ¿entendés? ¿Qué me voy a enojar? No, 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 yo como buen escorpiano me agarro mis buenas calenturas. Claro, viste, pero para adentro, por ahí yo sí que me enojo, pero para adentro, no, no, qué sé yo, no, no, lo tomo de otra forma, de otra forma. Ponerle que yo vaya a correr, para mí un orgullo, porque con lo que cuesta, hay gente que ha dejado el auto parado, porque estamos todos los repuestos que son en dólares, lamentablemente, pueden pagar el precio de dólares, lo que sea, una biela, un juego de aro, una junta de tapa, y te pasa una cosa de estas, viste, por eso admiro, yo tengo muchos amigos que están corriendo, como Fabián Díez, Albornoz, Spil, Benítez, y le ponen ganas toda la semana y para poder llegar con los gatos y los ponen en la pista, orgulloso de ellos. Vos corres con, será que tengo el gato, tengo justamente el gato entre las piernas. No me maté el gato, no, no. No, digo, el combustible que le ponen, ¿no está de surtidor? Yo no está de surtidor, la única vez que usé metanol, me había dado Borno, que nunca había probado, con el nuevo motor que armé, que ya tiene pistones forjados, cigüeñal, balancinera, todo, todo lo que a mí me había dado viejo no quedó nada, ahí sí probé metanol, pero todavía no, tenía los tres carburadores, ahora yo puse tres carburadores, balancinera a rodillo, todo lo que, o sea, todo lo que es seguridad más que nada. Y ahora me queda ir al rolo y dejarlo carburado y bueno, vamos a ver qué fecha nos podemos acercar a molestar. Así que ahora me voy a fijar en el que está primero en el campeonato y bueno, lo voy a visitar. Y vas a la torre y le decís, poneme con este. No, 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 sí, sí, sí. Una vez pasó con Barone, que él estaba peleando campeonato, no sé si con Pedro y con Mati Wiers, Mati Wiers, y llego yo jodiendo, viste que no iba nunca, y le digo, che, ¿quién es que está acá que hay que batir? Y me dice, no, dice la, si está ahí se va a matar de risa, la Chevy verde, dice, esa que tiene turbo, va como loco, no está peliseando. Bueno, le digo, hagan el encierra Corral, encierra Corral decimos nosotros cuando vamos cerrando a uno que queremos y lo ponemos al lado, encierra Corral. No, no divulgues eso, que nadie se entere. No, 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 no. Nadie se va a enterar. Y le digo, vale, bueno, encierra Corral y le pongo atrás la Chevy, listo, listo, vamos, pum. Voy, hago la tirada, bam, 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 se cae el muchacho, viste. O sea, y yo no lo conocía. Y vengo y le digo, bueno, muchachos, ¿quién va a pagar el asado? Le digo, ya hice lo que tenía que hacer, ahora me voy para mi casa. Y el muchacho estaba atrás. Después, bueno, fue un chacarrillo. Fui y lo saludé, lo conocí personalmente, ahora tiene la camioneta, que es un cañón, y la Chevy Verde, que después de la Chevy Verde tuve problemas con la bomba de Nasta en la pista, que le dimos una mano, lo conectamos y unos cables y siguió corriendo. Pero no, no, se toman jodas, yo voy a correr nomás con quien me toque, tampoco. Había una época que nos poníamos mal porque a veces bajaban, no voy a decir nombre, había un Torino que bajaba de la clase 6, de la clase 7, a la clase 3. Y decíamos, ¿puedo bajar un auto allá arriba? Y la clase era de 11 y hacían 14 segundos. Entonces, eso indigna. Ahí está una cosa que me enoja. Si vos tenés un tiempo en la categoría 11 segundos, no hagas 14. Porque la gente que está sentada afuera es indignante, ¿entendés? Porque no estás corriendo, estás paseando con la pista. ¿Entendés? Eso se habló en reuniones. Aparte es evidente de que lo pones ahí para joder a alguien. Ah, es una lástima, debes poner la pista y correr. Yo me he caído en finales, no, no, me caí con mi amigo Mati, Mati Huir en una final. Acelerando a fondo, mirá. Rompí el burro. Rompí la cuarta. Y rompí la tercera. Quedó primera y segunda. Bueno, no me voy a caer. Le pongo primera a fondo, le pongo segunda, hasta lo que da el motor. Y quería poner tercera, no entraba. Cuando miro así, pasé la sentencia, me había caído. Es la final. Creo que todos me putearon en la vuelta a pista, me iban puteando. ¡Pelotudo, pelotudo! Yo me agarraba la cabeza, ¿viste? Pero bueno, y Mati estaba peleando campeonato. Así que fui, lo saludé, loco. Le digo, la verdad, le digo, ¡ah! Entre todo eso, él había errado un cambio en la tirada. Así que se había quedado en el camino. ¿Viste? Ganó con dos y pico. Así que me caí solo. No había nadie. Yo solo me caí. Así que cosas así me han pasado. Pero vine, le di un abrazo. Le digo, bueno, Mati, dale. Pelega el campeonato. No, hacía negrota un montón. Pero yo voy a pasarla bien. No, no voy a renegar. Acá dice, dos carreras, tres más en la esquina que manejan autos. Ja, ja, ja. Ah, sí, ¿cómo se llama? Lo de los Falcon. Yo te había comentado, no sé si salió antes, que ellos tienen Falcon. Falcon, el Falcon, el mostaza y el rojo. Sí, el mostaza y el rojo. El rojo, de los Zavala. Así que, bueno, ya que está, le voy a meter presión. Que, loco, no se olvidan del cuarto de mí, ya donde arrancaron. Así que, bueno, a ver si se ponen armazos autos. El primero no se deja, ¿eh? No, olvídate, olvídate. Tienen dos misiles, dos misiles de otro planeta. Así que, bueno, ya está, la presión ya está hecha, ¿eh? A ver qué hacen con esto. Lo que pasa es que son cosas totalmente distintas. Sí, olvídate. Ahora, no sé, estaban comentando que a fin de año van a dar para dar una vuelta, ¿no? Me lo den a mí, porque yo no doblo, yo ya dije. Yo hago recta. Preparen la grúa de los bomberos al final, porque ya está. Ya sabés que yo voy derecho. Un día me contaron, un día estaba con, cuando estaba en la radio en Aedo, venía a hacerme la gamba un chico que es de Puerto Madryn, que estaban en pareja con Flor Fracaro, que corrió en la Copa Dama. Sí, sí, sí. Y me contó que un día el suegro, el suegro había corrido en categorías y todo eso. Y un día el suegro se, la primera vez que corrió en picadas, cae el semáforo, se va el de al lado, y él sale atrás, sale atrás, pero se pasa la pista de... Y lo corría como si fuera en carrera, ¿entendés? No, 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 la cosa de locos. Qué lindo, pero esas cosas que quedan... Esas son anídotas que quedan para toda la vida, ¿viste? No, olvídate. Y se mandó, ¿viste? A correrlo. Y decime, Fito, vamos cambiando de tema. ¿Cuánto fue la última vez que lloraste? La última vez que lloré, a ver. Ante ayer que me golpeé la mano. Nada, la última vez, a ver. Creo que la última vez que lloré cuando gané en Wilde, que era el día de mi cumpleaños, que estaba mi vieja. Ah, mira vos. La levanté a UPA, tiene el trofeo. No, la última vez que gané, el día de la madre que hacía la fecha al innombrable, Powerpump. Me había ido para el pati, tenía la nasta justa, que si había repechaje no la iba a terminar, y gané la fecha. De ahí me vine, porque me fui temprano, no saludé a mi señora, a mi vieja, nada. Bajoneada porque no tenía plata, ¿viste? De ahí me fui por Cachaquí, que era una florería, compré dos ramos de rosa, y me vine con el trofeo, y le di la plata a mi señora, la ahorramos de rosa, y la copa la tiene mi vieja. Y lloramos con mi vieja, como nunca. Qué lindo, qué lindo. Es lindo llorar, desahogarse, es lindo, no es malo, no es malo. Yo opino en contra de los que dicen que los hombres no lloran. Los hombres... Claro, ¿por qué no? No, ¿por qué no? Los hombres que tienen sentimientos lloran. No, no. Es así, no hay otra cosa. Y llorar por felicidad es lo mejor que debe haber en la vida. Pero claro, pero emocionante. Emocionante. Yo me emociono, no sé, yo me emociono porque le entregan un premio a un tipo. Claro. Tantas cosas hay para para emocionarse y todo eso. Qué sé yo, no. Decime, y de los de los aparte del cuarto de milla, ¿tenés algún otro hobby? No, hobby no. Antes jugaba al fútbol, pero ahora no. Yo jugué en Lanús, hice todo inferior en Lanús hasta los 17 años. Y... Claro. Después me compré la moto y el técnico me decía, jugador de fútbol juega con las piernas. Lo mínimo. Lo que nunca tiene que tener una moto. Y bueno, compré la moto, chau, carrera. Así que sí, está todo inferior en Lanús. ¿Juega bien? ¿Juega bien? No sé si juega bien, pero yo mirá, te cuento la historia. Fui con un amigo de acá a la vuelta, que él se fue a probar, y yo me fui con Ginny, zapatillas. Y me faltaba uno. Me probaron y me dijeron, por ahí voy a venir el sábado. Bueno, Lanús estaba en Lanús, en esa época. Estábamos hablando de 1990. 89. Y fui al otro sábado, me ficharon. Ya quedé fichado en el club y bueno, seguí haciendo carrera ahí. Pero jugaba yo en el potrero, no es que jugaba profesionalmente. Y después, bueno, quedé en la nube y ahí jugué inferior y se ficharon. Raro todo. Mirá vos, no, 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 no. Tenés una historia muy rica. Llena de acontecimientos. Bueno, cuando tuve el accidente, los dirigentes de Lanús vinieron a ver al médico, las placas, todo. Y bueno, este está todo roto, parecía un lego. Había que armarlo todo de pedacito. Pero bueno, son historias de vida, qué sé yo. No era para mí. Así que bueno, pero lo tomé. Bueno, en esa época era todo tremendo. Te imaginás, 18 años, roto. Tenía la ventana de mi casa de mi mamá, daba la calle y veía los viernes o sábado de la noche cómo salían los chicos a bailar, todo. Y decía, bueno, suerte la mía. Por eso te digo, y después, bueno, que pude salir adelante, que pude caminar. Olvidate. Ahí viene el 73. Orgulloso. Orgulloso. Qué sé yo. No, no, la parte de mi vida fue después de mi accidente que cambié 100% lo que era, la forma de vida, todo. 100%. Por eso te digo, a mí nunca me vas a ver mal por alguna pavada, porque, qué sé yo, va a ponerse mal por pavada, veo la vida de otra forma. Veo la vida de otra forma. Sí. Totalmente. Yo eso lo tengo que aprender y mirá que soy grande, ¿eh? Pero lo tengo que aprender todavía porque hay veces que me caliento mal, viste, al pedo, al pedo, porque, viste, descubro, a ver, si te puteás con alguien, después te quedás más nervioso que la deficiencia. Sí, 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 quizás la otra persona ni la afecta. Entonces, es al pedo, y, pero, viste, esa cosa que brota, y bueno, pero es así, es algo así, igual a ser. Che, Fito, ¿hay algo de azar en una tirada? Y, 50-50. 50-50, 50 tiene que ser experiencia, tiene que saber el semáforo, cómo larga tu auto, según la pista, cómo larga, no, la pista 1 y la pista 2 nunca lo mismo, aunque diga, no, por esta nada. Yo te peleaba cuando iba a correr por la pista 1, te lo peleaba, ya te ponía el auto ahí, y bueno, si me ganaban de mano, bueno, la tenía que correr. Pero, después de que se he dicho con los tiempos, con las reacciones, yo he corrido hasta dos categorías menos que la mía, ¿entendés? Va, vas viendo, los Pai Técnicas, ponele Benítez, él hace primera y tercera, primera y tercera, pone primera, le pone tercera, se muere el auto, y va con el mismo envión, pum, clava el tiempo. Ponele Pedro, Pedro salía después del verde para alguna categoría, mirá, ya te estoy contando los secretos de ellos, ahora lo van a correr a todos ellos. Salía en verde, ponenlo en clase 2, porque sabía que si salía fino se caía, entonces iba administrando, sin tacómetro, sin mirar el reloj, nada. Nada, nada. Y, viste, yo cuando corría radiales sabía más o menos cuánto salir y cuando con la black era otra cosa. Así que sí, sí, 50 y 50. ¿Viste acordar un día a Vilches, ¿viste a Cristian Vilches? Sí. Me contó que había comprado un Corsa, que lo había agarrado el tren, lo enderezó más o menos, qué sé yo, la mecánica estaba bárbara, ¿viste? Sí. Y lo tenía estándar, pero lo cagaban a palo, lo llevaban a cagarlo a palo a la... A la autódromo. A la pista. Y tenía en el en el torpedo que es de cuedina o de plástico, ¿viste? Escrito con un clavo a cuántas vueltas la primera, la segunda, la... Si vos hacías lo que estaba escrito ahí, ganabas. Claro. Sí, 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 sí. Sí, realmente. Era su computadora. Bueno, hubo una controversia cuando estaba corriendo el BMW en Wilde, te habrás enterado, que no querían que corren porque tenía computadora, o sea, tampoco la computadora. Lo que pasa también que un auto con computadora y un auto, decían, con un carburador, varía. Claro, nosotros nos calienta la nasta o el motor y ya varía entre una tirada y otra. Pero tampoco es por una computadora, qué sé yo, pero es medio desparejo el asunto, ¿entendés? Cuando tenés un auto a computadora, que sabés la corres, pero con computadora a veces un, qué sé yo, un tacómetro que te marca la vuelta y vas poniéndolo de memoria, ¿Viste? Son cosas, pero la regla del juego para mí, para mi punto de vista, vos estás al frente del semáforo y tenés que correr con lo que esté, con lo que esté al lado. Te puedes tocar lo que sea y tenés que correr, vos corres contra el semáforo. Hay que ganarle al semáforo, no se enojen cuando de al lado porque sí, bueno, hay que, yo estoy concentrado en el semáforo, por ahí me caigo, entro justo, entro fino. La última vez que fui a Wilde en febrero metí el tiempo de la clase casi en todas las tiradas. Y en la última, bueno, le erré un cambio. Pero era porque estaba despierto, a veces no te sale, a veces, viste, según la alargada, qué sé yo. A veces no estás concentrado. Exacto, sí, 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 me ha pasado millones de veces, me ha pasado. Yo he perdido un campeonato que lo ganó Faila, me adelanto en la semifinal de esa clase, yo tenía que llegar a la final con Faila, definíamos. ¿Viste? Y me adelanto a la final y ellos la festejaron, pero fui, lo felicité, porque fue error mío, pero no me lo perdoné, era impordonable, ¿viste? ¿Cómo me voy a adelantar a una semi? ¿Viste? Ojo, en un campeonato que no fui a arreglar con nadie, ¿entendés? porque yo tranquilamente mi hijo podía decir vamos a arreglar con el de la Chevy, encima era una Chevy que no estaba viniendo. Le digo, no, vamos a correrla, si se da, se da, y bueno, me adelanté, ¿qué va a ser? y salí tercero en ese campeonato o segundo, pero no, son cosas que pasan, por eso te digo, hay 50 y 50, a veces el piloto, a veces la pista, ¿entendés? pero bueno, son las reglas del juego, esto sí, yo para mí, yo he ido a correr domingo, vos me habéis visto, no, no, contra un fitito, contra un draster, con lo que sea, ¿entendés? Es por tiempo, es por tiempo, hay que ir a correr, sacarse la gana y correr, ¿entendés? No, 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 en ese sentido no, no, no me cambia. Acá dice, Oseta, Os Carrera, por eso dejé de correr, no está bueno, lo explicó, dejamos de correr por el tema de que hay autos que pasean. Claro, ya metí en quilombo ya a Gordo de Nasta, y a la bomba. Si Gordo de Nasta nunca van a saber la digresión de Gordo de Nasta. No arreglen tirada y corran para adelante, por favor. Mierda Sosa, ¿la conocés? No, no sé quién es esa señora, ni idea. Fue el Día de la Madre, dice. El Día de la Madre. Que cuando gané fue el Día de la Madre, sí, sí. ¿Me devuelven a la quisiera de Andrómeda? El gato me robó la zapatilla. No, mi noche de aniversario fue la fecha de Snyder competición que te conocí, era mi noche de aniversario y yo andaba corriendo. me escapé. Qué grande, qué grande. Fue el Día de la... Acá está. Nada más, ¿no? Nada más. Che, Fito, la verdad que es un placer hacerte las notas a vos. Ah, pará, pará, que te tengo que decir algo. El otro día me encargaba, me dice, che, después del viejo Choto de hacer tatuajes, me decías. No te estoy acordando. lo vi, lo vi. Esperá. Hacé una cosa. Ahí está. A ver si se ve. Ahí está. Qué barro. Después sacate una foto y subí. Está la mando. Ahí está. No, era algo pendiente. Lo tengo a mi hijo cuando fue a Wilde a alargarme. Vengo el 73 y y tengo hecho acá arriba el tacómetro, que el primer tacómetro de los 80, un tacómetro parisita que me había dado mi viejo, mi finado, mi viejo. Historia de vida. Qué sé yo. Después tengo un logo abajo con dos pistones y una calavera que teníamos logo del taller que teníamos en San Miguel. Era un logo de una calavera y taller el 3-Bolt. Se llamaba el taller. Y tu papá, ¿le gustaba el puerto de Mila? No, le gustaba más el TC, era más conservador, ¿no? Él había comprado, que no lo pudimos correr, una cupecita bonaerense, que por tema económico después la vendimos y corrió otros amigos de allá de San Miguel. Pero sí, Fierrero, olvídate, yo salgo de ahí, de la cuna de él. Claro, claro. Qué lindo, qué lindo, Finto. La verdad que no voy a dejar pasar mucho tiempo para volver a hacerte una nota porque en realidad me 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 hiciste la nota vos solo. Yo te dije, yo te dije, no me dejé hablar, te dije. No, 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 pero no, no, porque tengo dos millones de preguntas para hacerte, pero termina pasado mañana esto. Claro, vos mandale, mandala más picante nomás. ¿A qué le tenés miedo? Miedo, a ver, ¿a qué miedo? Miedo no, qué sé yo, ya, viste que a muchos le tienen miedo a la muerte, qué sé yo, yo con todo lo que viví ya, ya está, no, ese no sería el miedo, qué sé yo, el miedo, no, la verdad que no, no, no tengo un miedo, qué sé yo, el miedo, bueno, a la inseguridad por mis hijos, qué sé yo, el salir a la calle, que te traigan un hijo muerto, eso, eso, sería el golpe más bajo de mi vida, viste, ni pensarlo, no quiero ni pensarlo, no, 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 un miedo, viste, a cómo está la situación, viste, qué sé yo, yo la otra vez salí con una moto de una moto grande y me quisieron robar, viste, y quedó ahí la moto, no la voy a usar porque la voy a vender, y bueno, ya mi vieja, ya hace rato, no quiere, con el accidente que tuve moto, no quiere saber que, nada que tenga moto, no, y bueno, me siguieron dos chorros, con arma, y bueno, puede, puede escapar, esta vez me salió bien, pero no, la voy a vender, está decidida, anoche, anoche, ayer a la tarde, a un tipo que estaba en una moto, le quisieron afanar, y, 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 el rajoy, se pegó contra un palo y se mató, claro, bueno, yo estuve cerca, porque yo pasé en rojo, y es una cosa que no tenía que haber hecho, bueno, por eso, estoy acá, qué sé yo, pero capaz que la próxima no, así que, está decidido, o sea, mi vieja hace rato, que me dice, vendés esa moto, vendés esa porquería, eso no es para vos, disfrutá, disfrutá la plata, ya, sí, 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 yo te voy a decir algo que, que, yo te entiendo a vos, que te gusten las motos, y que querés andar en moto, y qué sé yo, eso te lo entiendo, pero, evalúa, primero, cómo quedaste por el palo que te pegaste, olvidate, evalúa lo que sufriste, por el palo que te pegaste, y evalúa la guita que vale esa moto, y date un gusto, sí, 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 totalmente, totalmente, la verdad, hay, la vida es corta, la vida es corta, y no avisa cuando te vas, entonces, uno tiene que aprovechar, decir, tengo la moto, ¿cuánto vale? pronto, chau, sí, 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 dame la dosisita, nunca, me hago un viajecito, me voy a catarata con mi señora, olvidate, hay que tratar, hay que tener otra perspectiva, viste, no, no, yo lo tengo asumido, ya está, ahora le voy a escribir la menta, para que tenga más de la moto, para que tenga más de la moto, para que tenga más de la moto, y después me siguen a mí, fue idea del nono, no, olvidate, no, no, sí, lo tengo asumido, lo trae, es más, vine, y la moto quedó ahí, no la toqué más, está ahí tapada, y bueno, la voy a publicar, voy a ver, algo voy a hacer, pero no, no, yo está, fue un susto, viste, pero, sí, sé que están pasando cosas, y está complicado, está complicado, pero bueno, no, bueno, Fito, espectacular, voy a tener que mandar, mandar saludos, voy a tener que mandar saludos, aprovechar, mandar saludos, primero mandar el saludo a la gente de Oz, Oz Carrera, y que lo veo siempre, que bueno, a Omar, a Hernán, Hernán, te manejaste todo el fin de, sos un loco de eso, y Omar, ya estamos cuarto, vamos a seguir peleándolo, no me bajé los brazos, tenemos chance, vamos a la última fecha por todo, yo quiero salir campeón, quiero ganar todo, el año pasado lo pegamos en el palo, así que este año vamos por todo, vos sabés que, que yo estoy, estoy para ustedes, así que, y bueno, después quiero mandar saludos a los de siempre, Albornoz, a Benita, a Pedro, a Marco, que me hizo el tatuaje, seguro está viendo, a Maxi, Maxi González, que me hizo la misión, a Branca, que me ayudó con el motor, a Leo Spill, a Luchi, de La Plata, a mis amigos del barrio, de la infancia, a los amigos del autódromo, a todo, a todo el mundo, la verdad que si tengo que nombrar, Albornoz, que debe estar ahí, que es como mi hermano, qué sé yo, a Repuesto 95, a Pucho, que hace rato no lo veo, a Jorge, a Buret, oh, cuánto amigo que tengo ahí, en el autódromo, a veces no quiero ir, porque cuando voy, tengo ganas de robarle el auto a alguno, y me tengo en la pista, ¿viste? Digo, no hay nadie acá, no hay nadie, no, me pongo loco cuando voy, ¿viste? Bueno, a Marcelo López, a Furia, te voy a contar algo, mirá, yo cuando rompo el motor en 2018, mirá la vuelta a la vida, ¿no? Yo le doy una mano, vos sabés, a un montón de gente, con Repuesto, ayudándolo, yo rompo el motor en 2018, cuando yo rompo el motor en 2018, me llamaban, Gerchena, que estaba con Perigrosi, de Mendoza, me llamaron pibes de La Plata, me cansaron de llamar, me armaron el auto ellos, de un jueves, para el sábado, que sábado había 300 libres, 25 de mayo, en el Galve, era 300 libres, la fecha Juan María Traveso, yo corrí esa fecha, por la gente que me ayudó, la gente, la gente me armó el auto, esa misma madrugada, a las 5 de la mañana, puse en marcha el auto, y a las 8 de la mañana, estaba yendo para el Galve, esa cosa, para mí, cuando yo rompo, hace poco, en 2018, el motor, yo estaba juntando, para poner la llanta de Furia, la llanta finita de carrera, ¿viste? bueno, rompo el motor, voy por ahí, me llama Furia, me dice, venite para casa, te quiero hablar, voy allá, me saca dos llantas, me dice, toma, son tuyas, me regaló la llanta, yo hacía un iluminado, como digo yo, porque, tanto como yo ayudé, a mí me ayudó un montón de gente, un montón de gente, los hermanos Zavala, yo todavía no estaba, en el equipo de ellos, y les decía, me pasó algo, que se yo, vení, tengo este repuesto, o te damos la mano en esto, lo de la ratificadora, ponele pistones de Jorge, me ha hecho un pistón, a la una de la mañana, haciéndome en la máquina, a la una de la mañana, haciendo un pistón, para que yo vaya a correr, al otro día, ¿entendés? Por eso te digo, lo que es la pasión, del cuarto de millas, el cuarto de millas, no tiene límites, no tiene límites, en todo sentido, no hay límites, en la gente misma, no tiene techo, en cuanto a los tiempos, a los tiempos, ¿qué más te puedo decir? Tanta gente que me ha, es más, yo no podía correr, por el tema económico, y vino acá, Maderera J.K., acá de Cristal, de un amigo, me dice, Fito, ¿cuánto necesitas para la nasta? Y más o menos, la plata y la inscripción, y esto, ¿por qué? Me dice, ponemos una propaganda, en el parabrisa, ¿viste que tengo yo, en la parabrisa? Y todos los fines de semana, ando a buscar la plata, para tu inscripción, y tu nasta. Le digo, ¿en serio me decís? Sí, 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 y por eso, yo fui a correr, las últimas fechas, por la mano que me dieron. Así que, ¿qué más te puedo decir? Un iluminado, un iluminado. Seguro, seguro, decime, decime, antes de que nos vayamos, ¿qué te gusta más, turbo o aspirado? Y soy más de aspirado, yo, yo soy más de aspirado, pero ahora lo que están andando los turbos, es un aguasado. Yo lo conozco a Pucho, que fue el primero con lo que es turbo. Si está Pucho por ahí, le mando un saludo. Yo cuando lo conozco la primera vez a Pucho, la primera vez que viene a Wille, lo conozco por Lasagna, por Claudio Lasagna, que es el de la bestia Ford. Me mandaba fotos, mirá, estoy loco, qué sé yo, ¿viste? Y ahí lo conocí. Pone el auto en la pista, se rompió la diferencia. Pero lo bajó del trailer, lo puso, y estaba con mi hijo Agustín, le digo, Agustín, andá a casa y buscá una relación. ¿Viste? Fuimos a buscar una relación, lo armamos, y corrió esa fecha, ¿viste? Por eso te digo, después de ahí, él me dijo, Fito, vení a buscar un juego de Black. Le digo, no, vos estás loco, vení, Pablo, puede estar. Está en eso. Me fui hasta allá, y ahí se generó una amistad. Por eso te digo lo que es el cuarto de milla, ¿no? Es todo una cadena, ¿entendés? Porque nos ayudaba entre todos. Exactamente. Eso es una locura, cada cosa que ha pasado. Esto, en realidad, es un poco más, los motores grandes, 6 y 8 cilindros. Los de los cuatro cilindros también tienen camaradería. Pero es un círculo más cerrado, creo yo. Pero no tanto, claro, son distintos grupitos. Sí, sí, sí. En cambio, claro, lo que pasa es que los 300 son, claro, son 30, 40 autos. Claro. más chicas y se conocen todos y cada 15 días se ven todos y después se ven durante la semana que se visitan en los talleres. Sí, sí. Sí, sí. ¿Alguno más quedó en el tintero para saludar? Bueno, no, a los pibes del taller, a David Brancalione que me dio una mano con el motor. El fin de los días a Gorostriaga que va a correr a los 300. Le está también en categoría. A Franco de la Plata también que ganó la fecha con el Doge. Le mando un saludo, lo felicito. Y aquí más. Bueno, Repuesto 95 que lo tengo acá cerca, son amigos. Y no, nadie más. La verdad que seguro me estoy olvidando de alguien. Mañana alguien me va a cagar pedo, seguro. No, vos tenés que decirlo que me disculpen que me olvide. La próxima, la próxima. La próxima, ya cuando el auto está en pista a Damián Busto, al Zorro, que siempre charlamos y bueno, un montón de gente que siempre, ahora no me voy a acordar, viste, pero después de esto me van a llamar cada rato. Hijo de puta, no me... Así que bueno. Bueno, no, no, más que nada, gracias por la buena onda. Parece cuando nos encontramos en Wilde o en Galve que nos poníamos a hablar, viste, qué sé yo, y no nos larga más, viste. Pero bueno, siempre charlado con vos, un placer, porque se puede hablar de todo, tocar los temas, tocamos un tema caliente de la arreglada de pista, eso va a traer como la guarda, ¿eh? Que no se sepa, eso que no se sepa. Que no se sepa. Para mí es un placer tenerte, Fito, en el programa y la verdad sos un tipo muy querible y tu señora es lo mismo y son muy muy dados ustedes, ustedes entregan todo, o sea, me acuerdo que una vez en Wilde tu señora me había hecho unos bizcochitos o se cocina todo y unos mates, esas cosas que no, 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 no tienen nombre, son muy serviciales, son muy buena gente, son gente común y silvestre, como es uno, como somos los dos, la mayoría somos así. Vos sabés que tocando ese tema me llama mucha gente desde el interior, Mendoza, Neuquén, Río Negro, todo, preguntando cómo armar el auto, viste, yo lo voy comentando, qué sé yo, gente de Mendoza, y yo les conté esto, viste, mirá, voy a poner con una levita, arranca así, pone el punto, hace esto, qué sé yo, y porque yo sé lo que es empezar de abajo, ¿entendés? Empezar con nada, ¿entendés? Y ir a competir, yo cuando iba a poner el 2010, por ahí 2009, me sentaba en la tribuna y decía, ¿cuándo voy a tener mi autito ahí? ¿Viste? Idolatraba el búfalo, viste que el búfalo está hace 8 años, y en Will era el falcon, ¿entendés? Con las rueditas chiquititas delante, viste, la primera etapa del búfalo, era decir, uy, yo armaré el falcon el día de mañana, y bueno, le digo a la gente que los sueños hacen realidad, que le den para adelante, quizá va a costar más que antes, pero que no bajen los brazos, ahí hoy estuvo Nacho, un amigo que está armando un falquito, y hablamos de eso, no es fácil, pero no hay que bajar los brazos, hay que bajar los brazos, ir a competir, capaz que vas y no haces el número, pero estás en la pista, y después unas mejoritas, vas viendo, yo la primera vez que fui a Will, creo que hice 15 segundos, y era de 12, creo, 11, 80, ¿entendés? Pero me vine re orgulloso, contento, no comimos una salada, ¿entendés? El tema de ir a competir, ¿entendés? Después, bueno, se verán el tiempo, si podés ir a competir realmente, y ganar un trofeo, o ganar una categoría, ¿entendés? Yo creo que al año y medio, a los dos años, recién podés ir a una categoría, pero iba siempre toda la fecha, y dale, y dale, y dale. Con el solo hecho, eso, que no bajen los brazos, hay que darle para adelante. Con el solo hecho de poner un auto en pista, ya estás hecho. Ya estás hecho, olvídate, más hoy, hoy en día, poner un auto en pista, ¿qué te parece? Es un montón de plata, es un montón de plata. Por eso hay muchos amigos que están en actividad, como Fabi Andies, Silva Gornó, yo sé lo que les cuesta, Benítez, que va a Benítez, va sábado, y va domingo, y corre de otras clases, y le pone gana, y así un montón, a Spill, que están con el auto naranja ahora, que están armando el rojo, y así un montón, a Mati Wills, a El Pájaro, a mucha gente que conozco a Willy, que le ponen gana, y están compitiendo, porque en realidad, está complicado para todos, ¿no? Para todos. Claro, claro que sí, claro que sí. Fito, un placer tremendo tenerte, y muchas gracias por la nota. Olvidate, doble nota, luna y martes, Es decir, continuado, como antes, vean, continuado. Claro, vos sabés, con Fito todo puede salir mal, pega un violazo, rompe una leva, sopla juntas, giro metal, pero bueno, pero acá estamos, la recuperamos. Acá estamos, poniendo el pecado a la bala. Dale, no, no, te mando un abrazo enorme, a vos, a tu señora, vos sabés lo que te aprecio, que siempre hablamos, le digo, sos un grosso, loco, sos un grosso, la verdad, yo te admiro, te admiro, y te lo dije. no, 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 dale para adelante, que los programas que hacés son únicos. papá. Gracias, gracias, pero no es para tanto, y te mando un abrazo, un beso a tu familia, un beso a tu señora, un beso a tu mamá, y para adelante siempre, Pito. Olvidate, lo mejor está por venir, no, no. Exactamente, exactamente. Nos vemos. Nos vemos. Un abrazo a todos. Cuidate. Chau, chau. Bueno, era Pito Vargas, de Pito Competición, un amigazo, un amigazo. Les dejo el saludo a todos, a los sponsors, les digo que fueron pasando por abajo durante toda la conversación, y cumplí con ustedes en la parte de ayer, donde di todos los ganadores, e hice las dos tandas, con los audios. De todas maneras, ahora voy a poner la placa y vamos a poner de vuelta todas las publicidades. Yo, pongo la tanda y después me despido. espérame, eh. aguante un bocachito. escuchá, 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 motores, Andreucci, competición, avenida San Martín, 4329, tablada, 944-652-1456, whatsapp 11-566-59-0748. MW 402-8, MW 402 metros, Spitz Shop, venta de elementos de competición, representantes oficiales, Fundes y MTX, avenida, y Bonito Yrigoyen, 2602-Lanus-Oeste, teléfono 11-58-10-07-59, también 11-38-67-75-03, buscanos en Facebook y en Instagram como MW Spitz Shop. La actividad que genera buenas ganancias es la mecánica. No pierdas tiempo. Iván Morón, Instituto de Formación Automotriz Morón, cursos y carreras, electricidad automotor, preparación cuarto de milla, mecánica general, inyecciones programables, inyecciones electrónicas, audio card, Iván Morón, avenida, y Bonito Yrigoyen, 741-Morón, teléfono 6072-7231, whatsapp 11-63-70-57-99, Iván Morón, Iván Morón, deja tu futuro en nuestras manos. todo lo que sucede este, el servicio es el barpaso de los más grandes, 11-5-8-6-1-3-3-3-7231, contado de madre, mecánica general, mantenimiento de vehículo de calle, Sérvite de lubricante, tren delantero, embragues, trenos, distribución, elincuente, 2413, barrio, agronomía, teléfono, 11-3008-62500. Búscanos en Instagram como arroba, octavodemare. Metele data, rotayer, flameando marca, con banderas aires. Búscanos en Instagram como arroba, partidario, majo aires, whatsapp, 11-34-9146-28. Los mejores teams ya vinieron su haber. Los mejores equipos confían sus proyectos a reciclatoriales. Nueva dirección, ejército de los Andes 2046 caseros. A la vuelta de donde estaba. Teléfono, 5648-9420. Una empresa joven, pero con experiencia, rectificadora, elevas, lema, confiar en tu gente. Dejá de revelar con el embrague. Embragues, Guzmán, turquidiscos. Avenida Juan Manuel de Rosas, 381, ex Vergara, Morón. A 34, Plaza Oeste. Buscarnos en Facebook como embragues, Guzmán, al celular 15-22-69-0247. Desarrollos especiales para todas las categorías, inclusive el cuarto de mes. Más de un auto de punta tiene embragues. Embragues, Guzmán. ¿Te está volviendo loco para llegar al número que querés? Acá tengo la solución. Levas Poligao. Avenida La Plata, 3751, Quilmes, Oeste. Teléfono, 4200-3644. WhatsApp, 11-2248-7949. 18 años, manteniendo el récord de 842. Eso lo dice todo. Levas Poligao. Bajate la aplicación de los autódromos. Picadas a, picadas a. Buscala en el Play Store y vas a estar informado en tiempo real de la antigüedad. Picadas a. Siempre apoyando al cuarto de villa. Distribuidora de pollos, La Reina. Del campo a su mesa. También, productos congelados. Avenida Villegas, 1163 San Junto. 4484-7390. 4484-7390. La Reina, sinónimo de caridad. En el corazón de San Junto, JCS Alineación, al pie del cañón. Mecánica integral. Centro de reparación y venta de llantas de calle y deportivas. Venta de neumáticos. Alineación deportiva. Busconi, 2084 y Villegas. Frente a la Plaza del Cañón. Teléfono, 4482-0463. Hey, somos el famoso JCS Alineación. H2OIL. H2OIL. El topicero del norte. Intentente grande. El quíra Leandro Benialet. Trece años. El ambiente quíra nos avala. WhatsApp. 1162190743. Crono se fijó como H2OIL. Lavando Fortnite. Lava autos. Avenida Iguale 390. Esquina Vicente López Morón. La inseguridad no es una sensación. Seguridad. Instará cámaras de seguridad de su casa. Mantra. WhatsApp. 117366-3148. Seguridad no tiene precio. MS. Eléctricas especiales. Instalaciones eléctricas y electrónicas de competición. Ecoprogramables. Colar y FinTech. FullTech. RAISPAC. Inche Pro. Trabajos exclusivos, privados y a medida de cliente. Materiales especiales. Candelar. Zona Oeste. WhatsApp. 1133838096. Gustavo. Nada, bueno. No, no, dale. Estaba preocupado, Rodrigo. Poder venir aquí ya que tenga computadoras. Bueno, dale, vamos. Poder, pues. Poder, pues. Todo. Eh. Y. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.